hola mi familia muy pero muy muy buenas noches a todos muy buenos días muy buenas tardes como están espero que se encuentren muy pero muy bien hoy estamos a 11 de diciembre del año 2022 las 7 con 10 de la noche a un día de celebrar nuestra madrecita virgen santísima de guadalupe y aunque me critiquen aunque entren a decir que estoy pues tirando mierda como lo he dicho muchas veces creo que perdón sentía un pelo y es que acabo de ir a besar a la sofía a la habitación de mi hija aunque yo esté haciendo todo lo que hago al único que le debo en entregar cuentas es a dios y dios sabe lo que yo hago y lo que yo digo yo no me solo agarrar de dios como muchas personas de jabalí que se creen muy cristianas que te empiezan a hablar del jehová de los ejércitos que se somatan el pecho que hablan del gran pastor ratero cash luna pero porque esta persona también es una vieja chucha estoy hablando de las risitas falsas vean para eso miren familia pónganse cómodos en serio acomodense agarren su mejor espacio busquen su mejor bebida yo aquí estoy sentada en este mueble abiertona con una canilla por allá y la otra por allá y pues aquí estoy en donde yo duermo aquí a mí nadie me dice nada y lo más hermoso es que lo que tengo no se lo pido a nadie ni tampoco me agarro de dios como la santa chucha de la blanca risas falsas ni como el pastor pablo gómez no fíjense les voy a hablar de este tema que se van a quedar impactados y se van a quedar con la boca abierta sé que no me lo van a creer las personas que entran a ver estos videos váyanse miren los videos de jabalí escuintla se los he dicho muchas veces ustedes pueden ir ver el canal que ustedes quieran comenten son libres todos de ver el canal que quieran ver porque no tienen que los de mi familia que están acá conmigo apoyándome no tienen que exactamente solo verme a mí ustedes familia bonita y los que van a entrar a ver este video vayan visualicen los videos ustedes familia que han estado conmigo saben cómo son los canales y no solo yo veo lo que ustedes ven déjenme decirles que por qué voy a tocar este tema de hoy porque hoy si me he enojado demasiado me he quedado con la boca abierta que les digo que si me quedo más tiempo con la boca abierta se me va a entrar en el hocico una sarta de moscas dicen que soy una víbora que hablo de los canales pues entonces que no hagan cosas buenas o cosas malas que parezcan buena o viceversa fíjense se los he venido diciendo de hace mucho tiempo abran los ojos porque esta vieja blanca es una vieja chucha que se agarra del jehová de los ejércitos que para mí no sé quién es porque yo creo en Dios eterno que hizo el mundo hizo la tierra y aunque mucha gente me vaya a criticar soy devota a la Virgen de Guadalupe al 100 no tengo religión yo sé que no voy a iglesias mucho tiempo lo fui pero creo en la Virgen de Guadalupe al 100 y Dios y nuestra Madre Santísima me cuida de toda maldad yo no soy de agarrarme de Dios pero en este caso les digo algo muchos comentarios malos porque me dicen que soy ridícula hablando de tantas cosas cuando la Virgen está detrás pero hasta la Virgencita de Guadalupe y Dios saben cómo es esta gente es increíble lo que me han contado incluso me dijo la suscriptora si me llama si tiene sus ovarios de llamarme le voy a gritar en su cara lo que se merece esta suscriptora un día llamó a esta señora Blanca le iba a mandar un dinero y resulta que platicando le dijo una fila de cosas que la incomodaron a ella empezó diciendo que estaban re mal de dinero cuando se enteraron que la Paola iba a fallecer por la enfermedad que tenían así mismo como lo van a escuchar a la suscriptora esta vieja infeliz le dijo que habían comprado un seguro de vida para cuando partiera de este mundo al más allá la difunta cobrarse el seguro de vida y que creen pues el seguro de vida no lo puso a nombre del bebé de la Paola que era lo más mínimo que podía haber hecho esta mujer hija del bendito no bendito hija del mismítimo demonio el seguro lo puso a nombre de la Viviana así como ven yo me enojé tanto cuando me lo contó la suscriptora en Facebook dice que le dijo que tenían una gran deuda que les había dejado la difunta respecto a la enfermedad a ver señora Blanca tenga sus ovarios usted y su hija y contéstenme este maldito video de que deuda usted le está hablando a los suscriptores porque usted ha recibido mucho dinero y usted ya pagó la deuda usted dijo a la suscriptora que Braytan necesitaba dinero para hacerle arreglos a su casa pues que Braytan se hinche bien los huevos y que Braytan trabaje y usted le dijo a la suscriptora que Vivincita era a nombre de ella que estaba el seguro cuánto me alegro que no le hayan dado ni un quinto le dijo a la suscriptora que no les habían dado ni un pésimo centavo porque de la enfermedad que murió la difunta ellos no cubrían esa enfermedad así es que le salió el tiro por culo a la vieja que les parece miren ustedes que estaban pasando por grandes momentos que no tenían dinero que el hijo que el yerno el marido de la difunta había ido a empeñar unos muebles y que para irlos a sacar tenían que pagar no sé cuántas cantidades cuando eso es mentira y que el hijo de la paola necesitaba muchas cosas porque no tenían que comer pues para eso tiene el padre señora a ver señora en donde está todo el dinero de las vistas que ustedes tuvieron con la voz de macho de la viviana me imagino señora que usted le tuvo que haber llevado una gran cantidad a su nietecito porque como se ve señora que usted lo quiere tanto que como lo visita que como aceptó llevar el hijito de la paola con ustedes y ustedes cuidarlo ustedes lo que decían en vida de ella era que el niño era muy travieso inquieto y que no lo soportaban fíjese señora que yo me voy a morir y me voy a ir para donde me tenga que ir pero a mí de mis pensamientos no me quita que usted la chuchada era que la paola se fuera pero así mire para usted cobrarse el seguro usted es tan chucha que usted en la cara tiene el símbolo de dinero usted y sus hijas porque no ustedes dicen pero así que la paola ya no vive con el que la que la Ivonne ya no vive con el macho que tiene a usted no le da vergüenza andar causando lástima fíjese que no le voy a mencionar el nombre de la suscriptora pero usted ha de saber a quien se lo dijo esa suscriptora está tan enojada que de verdad saben familia que hizo esta mujer todos los días en whatsapp por eso ellas dan el nombre a todas las personas de whatsapp y siempre anda hablando que tenemos muchas en whatsapp y las andan tratando con nombres diminutivos porque la suscriptora que me contactó a mí dijo que todos los días le mandaba oraciones y a decir que oraba por ella y le decía su nombre en pequeñito todos los días solo vio que ella no le mandó ni un quinto y ya le dejó de mandarla tales oraciones y ya nunca la saludó que les parece como a ustedes les queda el ojo me imagino que cuadrado y me imagino que espero en Dios que le vayan a avisar a esta vieja chucha que mire el puto video porque de verdad ella anda sonriente a ella en vida se le notaba que ya no mantaba las horas que la pagó la recogiera Dios yo lloré cuando se lo conté a alguien que es de este grupo de familia yo no pudiera tener paz ni tener conciencia no pudiera soportar la muerte de mi hija o de unos de mis hijos porque para mí mis tres hijos es lo más sagrado que tengo en esta vida lo único es que yo digo que si le pasa algo a mi hija porque es mujer mis hijos son hombres ellos son hombres y ellos se saben defender y no se dejan de nadie yo no pudiera vivir yo todos los días le pido a Dios que Dios cuide en el camino a mis hijos como puede haber gente tan miserable tan maldita que por el dinero venden su maldita alma al malditísimo diablo qué pena y qué vergüenza tener que ser guatemalteca porque van a pensar todos los suscriptores que ven esos canales que todos somos malditos como estos canales de cabalí imagínense miren para eso me da una tremenda vergüenza esta clase de parásitos de verdad que no sé por qué existen en la tierra inhalando inhalando el aire de nosotros no lo puedo y no lo observo solo yo mucha gente lo observa pero está y tan tonta que ahí siguen la suscriptora que me dijo esto era suscriptora de ese canal así dice que le quitó la suscripción no lo podía creer y vean que para eso cuando dice que se le sale una lagrimita es porque ella la conciencia la torpece ella no puede dormir de la conciencia tan asquerosa que tiene de haber tenido su hija inhalando en ese aire puro olor a mierda con una enfermedad tan delicada cuando yo a veces le pido a Dios cuando mi hija tal vez se siente mal que a mí me ponga las enfermedades y los sufrimientos y que mi hija sea completamente feliz de verdad que hay madres de madres a madres no lo puedo creer esto fue el agua que derramó el vaso muchos no me creen muchos me acusan muchos hablan muchos están ciegos me insultan pero no se dan cuenta de la verdadera realidad que existe con estas personas que el dinero los atorpece pero el dinero fácil porque no quieren trabajar espero familia que este video y los que vienen lo disfruten y sé que les va a enojar porque yo sé que la mayoría son madres como yo y nosotros damos la vida por nuestros hijos no se vale que haya gente tan maldita y miserable que por el dinero se vuelvan locos como es posible sacar un comprar uno de estos que ya les dije a ustedes de vida un seguro de vida a cambio de la vida de mi hija mi vida la vida de mis hijos no tiene precio esperen el siguiente video familia